Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¿y qué vais por ahí? ¿Por qué harías por ahí? Voy a cuatro ferias por ahí. Voy a la del Val de San Lorenzo. Esta es la primera vez que vengo aquí. Por estar en casa digo, pues voy a. Sí, bueno. Y además ha salido un buen día. Me acuerdo yo de venir a hacer las fotos lloviendo. El otro, claro, claro. Una tormenta la hostia y todos corriendo. Por eso. Y voy a la del Val de San Lorenzo y a lo mejor a otra que me llaman, que me tienen que llamar. Y yo, exactamente, que ahora no puedes saber si son artesanos, cobrarme encima por ir y por ponerle puesta. Ya, eso es. ¿Eso es para alguien que quiera ponerle la casa de campo? Él cobra por ir a los sitios para que eso. Ajá. Es único. Ya, ya, ya. Es muy bonito. Yo traigo aquí herramienta antigua. ¿Ves? Es una exposición. Pues herramienta antigua. Te voy a hacer más. Y ves, si quieres poner ahí. ¿Ya he visto yo que te saqueron el Finlandón, Diario de León? Sí, el Finlandón hace por el marzo. Ajá. En el Finlandón esto es del año 91, pero en el mes de marzo se sale en el mundo. Ah. En el mundo de la crónica, no, no, el mundo. ¿El mundo antes ya de que lo saqueron? En el Diario de León también me saqueron un artículo de... Bueno, porque ya no soy el único de la provincia. ¿Ya qué? Este verano... Si quieres sacar una foto ahí...